... Parece mentira, pero es la misma ciudad que estos días ha desbordado fiesta por los cuatro costados. Hoy toca volver al trabajo, desmontar los restos de la fiesta y recuperar la normalidad, aunque casi ni esa, porque las calles de Pamplona están prácticamente vacías. Buenas tardes, hoy ya nos vestimos de blanco y rojo y después de nueve días de fiesta y de muchas horas de diversión, encontramos los restos y sobre todo mucha resaca por las calles de Pamplona. Tanta, son pocos los que han salido a pasear. Hay que reposar la fiesta después de quitarnos el pañuelico y entonar el pobre de mí para despedir a unas fiestas que han sido especiales por muchas cosas. Y especiales también para la alcaldesa de Pamplona, que anoche se despedía de sus últimos sanfermines al frente del ayuntamiento. Hoy toca hacer balance de unas fiestas en las que nos ha visitado un millón y medio de personas y que han estado marcadas por el calor y la selección. Unas fiestas muy brillantes, con muchas más notas positivas que negativas. Unas fiestas que han estado marcadas por el calor, por el merecido protagonismo de la comparsa de gigantes y cabezudos y por el excelente ambiente que se ha vivido en nuestra ciudad con el triunfo de la selección española en el mundial. Todo esto en un día en el que continúa el debate sobre el estado de la nación. Ahí ha sido el turno para los dos diputados navarros que han criticado la política de Zapatero. El presidente del gobierno ha dicho que hará cumplir la ley del aborto en todas las comunidades españolas. Y mucho más después de la resolución del Tribunal Constitucional de ayer, hará cumplir la ley de interrupción voluntaria del embarazo en todas las comunidades autónomas. Y él es un campeón que sigue recibiendo reconocimientos. Hoy, el del gobierno de Navarra, Javi Martínez, agradece todo el apoyo recibido y confiesa seguir emocionándose con cada homenaje. El de ayer sigue viviendo en un sueño. Canal 6 Noticias. Ainhoa Hernández. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero, dentro del segundo día del debate sobre el estado de la nación, ha afirmado que es imprescindible privatizar las cajas de ahorro para salvarlas, dice, de una muerte dulce. Ha asegurado que esto debe producirse, ya que el erario público no puede mantener su reestructuración y su saneamiento indefinidamente. Además, en este debate también hemos escuchado hoy quejas navarras. El diputado de UPN le ha pedido a Zapatero que sea patriota y que haga las cosas bien para salir de la crisis, a la vez que le ha dicho que la nueva ley del aborto es un negocio. Subebarcos, por su parte, ha criticado la política de atajos del presidente del gobierno. El quinto debate sobre el estado de la nación para Zapatero está siendo caldeado. Después de que una vez más Rajoy le pidiera elecciones anticipadas, desde Tierras Navarras tampoco recibe buenas noticias. El diputado de UPN, Carlos Salvador, le ha pedido que ejerza un patriotismo de bandera para desbloquear la crisis y, de la misma forma, ha criticado la nueva ley del aborto, la cual considera un negocio, mientras la natalidad va disminuyendo. Sea patriota, señor presidente, y haga las cosas bien. En la España en la que abortar se ha convertido en un derecho y en un gran negocio, más de 135.000 abortos al año, la natalidad disminuye. Es una casualidad. Algo estamos haciendo en este tema muy mal, señor presidente. La diputada de Navay, Usué Barcos, también ha tenido duras palabras para el presidente de España, calificando su política de atajo sin atender a los compromisos de los ciudadanos. Aquel de los 400 euros que hoy pasa factura al déficit, o el de la supresión de impuestos en la antesala de la crisis. Y ya en estas últimas semanas, el atajo, descarado a nuestro entender, que ha empleado en el recorte de costos, ya conocido por toda la opinión pública, como el tijeretas. Zapatero, en su turno de contrarréplica, ha recalcado que la nueva ley del aborto se llevará a cabo en todas las comunidades autónomas y que lo que hace es regular un hecho que hay que afrontar. Mucho más después de la resolución del Tribunal Constitucional de ayer, hará cumplir la ley de interrupción voluntaria del embarazo en todas las comunidades autónomas. Y si tienen dudas, no nos financian, señora Barcos. Y si no nos financian, ¿qué? Porque esa es la pregunta que se tiene que hacer un presidente de gobierno. Si se está sentado ahí, es más fácil no hacérsela. Un debate sobre el Estado de la Nación, que a juicio de los expertos, puede ser decisivo para que la figura de Zapatero se consolide o se derrumbe por completo. Pues precisamente esa ley del aborto a la que hoy se referían en el Congreso va a seguir en funcionamiento. Así lo ha hecho saber el Tribunal Constitucional después de rechazar la suspensión cautelar pedida por el Partido Popular mientras se resuelven los recursos de inconstitucionalidad. La decisión del Tribunal Constitucional ha contado con cuatro votos particulares, de los que tres han sido conservadores y uno progresista. Recordemos que el pasado 30 de junio entraba en trámite los recursos de inconstitucionalidad del gobierno de Navarra y del PP, mientras que el pasado 5 de julio entraba en vigor la ley. Y precisamente quien hacía referencia esta mañana a esta ley del aborto era el presidente del gobierno de Navarra, que afirma que Navarra cumplirá la ley bajo su interpretación. Nosotros estamos en contra de esta ley, pero nosotros no hemos dicho nunca que no íbamos a cumplir la ley. Nosotros hemos dicho que la vamos a cumplir con arreglo a la interpretación que nosotros hacemos de esa ley. Y si alguien entiende que esa interpretación no es correcta, en un Estado de Derecho tiene el camino de plantear el recurso o la denuncia correspondiente. Nosotros vamos a cumplir la ley porque no tenemos otro camino. Indudablemente la vamos a interpretar como le hemos venido interpretando siempre, también respetando el derecho a la objeción de conciencia. Pues el presidente Sanz acudió ayer por la tarde a Leiza para, con familiares, compañeros y amigos del partido de José Javier Mújica, recordar al concejal regionalista en el noveno aniversario de su asesinato a manos de ETA, frente a su casa, lugar donde explotó la bomba que le mató. Guardaron un minuto de silencio y el presidente Sanz quiso recordar a Mújica. Que desde nuestro partido y con permiso de nuestra presidenta siempre tendrán a una familia más allá de la propia que tratará siempre de estar a su lado, haciéndole ver lo importante, lo trascendente que fue José Javier en la vida de este pueblo. Que ese recuerdo nos tiene que servir a todos porque no le vamos a olvidar para tener presente todos los valores que defendió José Javier. José Javier era un hombre que no se callaba, que defendía de verdad la libertad, la justicia, la paz. Muchísimas gracias a todos por venir aquí un año más. Bueno, y en nombre de la familia sobre todo, que bueno, sentimos mucho vuestro cariño, vuestro calor. Hoy, por lo demás, en Crónica Económica, Caja Laboral ha presentado su informe de 2009 y sus previsiones para 2010 y 2011. El Producto Interior Bruto Navarro decrece un 2,5% en 2009, 11 décimas menos que la media nacional y se espera que el crecimiento económico de la comunidad foral en 2010 sea 5 décimas superior al de España. La industria y la construcción han sido los sectores que más han decrecido en el pasado 2009. Para 2010 se prevé que continúe el decrecimiento en el sector industrial, aunque en menor medida, ya que pasaría del 9,6% en negativo de 2009, a perder un 2% en 2010, mientras que la construcción dejaría de decrecer en este año. Cabe destacar que al ajuste del sector de la construcción, iniciado en 2008, se le ha unido un ajuste industrial de una magnitud sin precedentes, evidenciando el efecto de la crisis en la demanda global. Tal y como comentaba Xavier, es el sector servicios el que mantiene una importante inercia, ofreciendo cierto soporte al comportamiento del Producto Interior Bruto el año pasado. Para este 2010, Caja Laboral prevé un aumento del consumo del 0,6%, aunque estima que la inversión decrecerá un 2,8%, por lo que la demanda externa tendrá que tirar de las carencias de la demanda interna. Por lo que se refiere a la evolución del empleo por sectores económicos, que es lo que aparece en la transparencia, todos ellos, salvo el primario, han reducido su nivel de ocupación. La mayor contracción ha correspondido a la construcción, con una caída del 22,9%. Este último informe de Caja Laboral alerta de la continuidad del aumento de la tasa de inflacción, que se aproxima al 1,6%, y una tasa de desempleo que se mantendrá en torno al 11%, mientras los índices de crecimiento de la comunidad foral en este 2010 serán positivos, situando el PIB navarro, en el 0,1% de crecimiento. Sin duda, el sector industrial y la construcción seguirán requiriendo una atención especial para evitar desajustes mayores en la economía navarra. Llegó el final, aunque muchos todavía no se lo creen. El pobre de mí, ponía anoche finos unos sanfermines de 2010, que sin duda han sido especiales. Nos hemos quitado la ropa blanca y más de uno lloro también al quitarse el pañuelico y al entonar eso de pobre de mí. El pañuelo rojo desaparece de los cuellos de los pamplonicas. La plaza del ayuntamiento se llena de velas. Llega el momento menos deseado de las fiestas, su final. Miles de pamploneses se acercaron hasta la plaza del ayuntamiento a despedir sus fiestas más populares y entonar todos juntos el pobre de mí. Ya falta menos, ya falta menos para que el próximo 6 de julio a las 12 del mediodía todos podamos gritar de nuevo ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Gora San Fermín! ¡Gora! Los pamploneses saben convertir un momento de pena en uno de alegría y unirse a las charangas para dar a San Fermín la despedida que se merece. Yolanda Barcina, que fue la encargada de decir adiós a las fiestas, nos contaba cómo ha vivido estos últimos Sanfermines como alcaldesa. Quizás con más emoción que en años precedentes, de alguna forma me han recordado a mis primeros Sanfermines casi, bueno, pues sentimientos encontrados, ahora no de novedad, pero sí sentimientos de decir adiós a algunos, bueno, pues momenticos que son muy, muy especiales. Estas calurosas fiestas nos han dejado, pero seamos positivos y pensemos que ya queda un día menos para los Sanfermines del año que viene. Y después de despedirnos de las fiestas, toca hacer balance. Un millón de personas, calor y poca lluvia, 10 corneados y 27 traslados de heridos en el encierro. Es el resumen que ha hecho esta mañana la alcaldesa de Pamplona. Brillantes y con muchas notas positivas. Se terminan las fiestas y es tiempo de hacer balance de las 204 horas de fiestas continuas. Los actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona han congregado a millón y medio de espectadores, cifra similar a la del año pasado. Ocho encierros y diez corneados. Unos Sanfermines dedicados al 150 aniversario de la comparsa de gigantes y cabezudos. La afluencia de visitantes ha sido menor respecto a 2009. Ha habido menos gente. El dato también está bastante relacionado con esta entrada de ese 3,2% que les decía de menor afluencia de vehículos. No obstante, también nos dicen los hosteleros que quizás por el buen tiempo y por el Mundial de Fútbol, la alegría que se desató en la ciudad en relación con el Mundial de Fútbol, pues al final el consumo ha sido bastante bueno. La alcaldesa ha destacado el buen ambiente Sanferminero remarcando la consolidación de la Feria de las Barracas, las pantallas gigantes para seguir a la selección española y las originales colecciones de fuegos artificiales. Pero todo no fue positivo. Dos altercados con consecuencias graves y la reivindicación de las peñas con las pancartas en negro. A esto último se ha referido Yolanda Bartina. Los puntos negros han pasado bastante poco percibidos en estas fiestas que son blancas y rojas. Desde el Ayuntamiento se agradece a todas las personas que han hecho posibles las fiestas de Sanfermin. Pues la Oficina de Turismo Reino de Navarra en Pamplona ha registrado un total de 8.913 solicitantes de información, lo que supone una disminución del 10% respecto a 2009. Los días de mayor demanda, el 5 de julio y el 7 por procedencias, el 55% de los solicitantes de información han sido internacionales, mientras que los nacionales han supuesto el 44% respecto al año pasado. Se ha incrementado en un 3,5% el número de extranjeros y ha extendido un 22% el de visitantes españoles. Y ayer por la tarde en la Plaza de Toros, correctos en presentación, pero carentes de calidad y faltos de fuerza. Así se describe el paso de los toros Jandilla por la Plaza de Toros, el francés Castella. Salía a hombros por la puerta grande que se llevaba dos orejas, menos acertados el Juli y Miguel Ángel Pereira. Sebastián Castella toreó con serenidad al tercero y mejor toro del lote de la ganadería Jandilla, un hastado que embistió con fijeza y que tuvo recorrido, fue matado por el torero francés de una estocada. Castella demostró un buen sentido del toreo, encumbrado por su frialdad y firmeza. En su segunda faena fue prendido por el toro en la ingle, pero eso y la horrible voltereta que protagonizó parecieron afectarle poco. Como resultado, dos orejas y salida a hombros del coso Pamplónica. Julián López el Juli corrió menos suerte que el torero francés y protagonizó un toreo caracterizado por la falta de calidad de su primer toro. Un hastado, hinchado y sin clase, fue el primero en pisar la arena de la plaza. Un comportamiento parecido tuvo el cuarto toro y, como consecuencia, un resultado similar. El Juli abandonó Pamplona sin llevarse orejas y sin salida por la puerta grande. Miguel Ángel Pereira comenzó la faena con una actitud conformista, aunque su primer toro fue el mejor del lote, no supo rematarlo. El toro embistió con clase y fijeza por ambos pitones, pero Pereira no supo matar. En su último estado, el torero extremeño quiso mejorar su imagen, pero no lo consiguió del todo. El toro aguantó solo un par de tandas y Pereira no pudo brillar en la última feria del toro de estos San Fermines. Pues el toro Tampros, Tramposo y las ganaderías Fuente Imbro y Victoriano del Río, que se han hecho con los galardones de la Feria del Toro, que concede la Casa de la Misericordia. Tramposo, el toro más pesado de la feria, ha sido distinguido con el trofeo Carriquiri. El morlaco de la ganadería Imbro fue lidiado por el diestro Antonio Ferrera, que le cortó una oreja. Las ganaderías Fuente Imbro y Victoriano del Río compartieron los honores por igual. Además, la actuación del Juli en la corrida del día 12 fue una de las más aclamadas de la Feria del Toro. Y también el Juli ha sido uno de los diestros que ha recibido este año los premios Ciudadela, unos premios entregados un año más por la alcaldesa de Pamplona, que se le ha entregado al torero por su buena actuación en estas fiestas. Y hoy les queremos volver a dar las gracias por el seguimiento que han hecho de nuestros programas durante las fiestas de San Fermín. Galaxis Navarra ha sido la televisión Navarra más vista del 6 al 14 de julio, con una cuota media del 2,8% y una media diaria de casi 163.000 espectadores. Anoche, por ejemplo, la retransmisión del Pobre de Mí a las 12 de la medianoche alcanzaba una cuota de pantalla del 30,8% por delante de todas las cadenas. De hecho, la siguiente más vista fue Televisión Española con un 17,5%. De esta forma, Canal 6 Navarra ha vuelto a batir un nuevo récord. Gracias a todos ustedes por vernos. Bueno, y todo esto que hemos visto en un día en el que a la ciudad le ha costado más que nunca despertarse. La resaca San Ferminera pesa, pero hay que volver poco a poco a la normalidad. Hoy ya se puede pasear por las calles de Pamplona sin aglomeraciones. La plaza del Castillo presenta un aspecto mucho más tranquilo y limpio que los días anteriores. Aunque da algún resto de lo que han sido nueve días de fiesta, pero ya hay quien trabaja para que todo vuelva a la normalidad. Las tiendas han comenzado a retirar los productos sanfermineros y los escenarios y lugares donde lo pudimos pasar tan bien empiezan ya a desmontarse. Poco a poco la ciudad va recordándonos a lo que era antes de las fiestas. Algunos no pueden evitar alegrarse de que todo haya pasado y otros aún no han tenido suficiente. Mejor que se ha acabado, porque hay mucho ruido. Ya estamos saturados de la bulla. Hombre, tanto como pena no, pero descanso sí. Nos merecemos un descanso, digo yo, porque tantas fiestas ya iba. ¿Cuántos días más te hubiera gustado que duraran? Una semana. Ay no, yo estaba a deseo que se acabaran. Bueno, da un poco de pena, pero esperamos el año que viene. Está mejor una semana más, era mejor. Para mí está mejor una semana más. Si tenían ganas de que la fiesta acabase, aprovechen para descansar y volver a pasear por Pamplona sin aglomeraciones. Si se han quedado con ganas de más, no se pongan nostálgicos. Ya solo quedan 356 días para que la fiesta vuelva a comenzar. Pero no todo el vallado del encierro ha sido retirado de las calles de Pamplona. La película de Bollywood es la culpable de que permanezcan las maderas del 16 al 20 de julio. Las calles por las que transcurre el encierro serán cerradas por tramos entre las 12 y las 8 de la tarde. Los días 16 y 17 estará cortada la cuesta de Santo Domingo y la plaza consistorial y del 18 al 20 habrá interrupciones en mercaderes y en estafetas, así como en la bajada de Javier. Cuando los toros estén en la calle habrá un operario que regulará el paso de los vecinos por los alrededores. El ayuntamiento resalta que con esta película se proyectará internacionalmente Pamplona y Los Sanfermines con una imagen cuidada y verosímil. Y en Crónica de Sucesos hoy tenemos que contarles que un motorista de 32 años ha resultado herido en un accidente de tráfico en la salida a Puente La Reina Sur de la Autovía del Camino y ha sido trasladado en ambulancia al complejo hospitalario de Navarra con policontrusiones. Y una niña de dos años y su madre de 36, ambas de Musquitz, resultaban heridas muy graves ayer en Berrioplano al colisionar la furgoneta en la que viajaban y un turismo. Hubo otros tres heridos, el padre y marido de estas víctimas con heridas graves y una pareja de 20 y 21 años que viajaban en el coche y que sufrieron también heridas. La colisión provocó que la pareja de Musquitz quedara atrapada y fuera rescatada por los bomberos. Se acabaron las vacaciones y el Sasuna vuelve hoy al trabajo. Entrena esta tarde, pero antes pruebas físicas para los jugadores. Eso sí, sin Roberto, que ayer cerraba su contrato con el Granada. Y con su chupinazo, Cadreita toma el relevo a los Sanfermines y sin dar tregua al descanso comienzan sus fiestas. Y promete diversión garantizada para todo el que se acerque hasta allí. Enseguida lo vemos. Pero antes vamos ya con todos los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Tras traerse un Mundial a su pueblo, ayer y hoy Navarra le hacía su recepción oficial merecida. Javi Martínez es recibido y homenajeado hoy en el Palacio de Navarra, arropado por el Gobierno foral y el Ayuntamiento de su pueblo. Probablemente sea el Navarro más internacional de estos días. Tras volver a su pueblo con nada menos que un Mundial bajo el brazo, era el turno de la recepción oficial en el Palacio de Navarra. Javi Martínez era recibido por el presidente justo en el día en el que la bandera de Navarra cumple 100 años. Yo hoy viendo a Javi Martínez creo que todos aquellos argumentos que sirvieron para elegir la bandera los reúne Javi. La juventud del jugador Navarro y el palmarés que ya tiene asegurar una carrera llena de triunfos. Dicen que la selección española tiene una media de edad entre 26 y 27 años, esta selección española. Javi tiene 21 años, no le queda tela que cortar. Y claro está, el homenajeado también quería agradecer el apoyo de todos los navarros a quien quiso hacer presentes en Sudáfrica. Agradecer a todo el mundo, a Navarra entera, que bueno que el pequeño homenaje que yo pude brindar desde allí fue acordarme de todos llevando el pañuelo, que bueno pues además aquí también estábamos en San Fermín y bueno pues era el pequeño homenaje para todos ellos. Así que bueno pues de verdad que muchísimas gracias a todos que seguíamos desde allí, desde Sudáfrica, pues veíamos la tele y veíamos la plaza del Castillo completamente llena. Y bueno como decía el presidente todavía soy muy joven y espero pues bueno volver de aquí dentro de dos o cuatro años con alguna otra copa más. El presidente le ha entregado al futbolista de Allegui una insignia de Navarra, aunque la intención era ponérsela. Algo que no se ha podido porque Javi no llevaba chaqueta. Eso sí, a pesar de no llevar chaqueta, Javi Martínez emana elegancia. Pues Allegui dará su campo de fútbol en nombre de Javi Martínez después de lograr el campeonato del mundo. El acuerdo a propuesta de la alcaldía se aprobará en la sesión que el Pleno Municipal celebrará el próximo martes. Además el ayuntamiento ha encargado ya una placa de piedra con el nombre del jugador y la fecha de julio de 2010 que se colocará en este terreno de juego inaugurado en 2002. Pero no es el único que recibe reconocimientos. Continúan en toda España los homenajes a los jugadores de la selección española junto a los vecinos de las localidades donde han nacido. El último en tener ese reconocimiento de sus paisanos ha sido Sergio Busquets. Badia del Vallés en Barcelona se ha quedado pequeño para recibir a su campeón del mundo, Sergio Busquets. Te paran por la calle felicitándote y dándote las gracias pues está claro que piensas mucho más en el sueño que has conseguido. Todos estos niños quieren ser como él y muchos otros como Iniesta, la que se va a montar en Fuente Alvilla cuando aparezca por allí. Incluso Maradona telefoneó a su tío para felicitarle. En 20 o 22 emisoras, hasta Maradona me llamo. David Villa ha sido aterrizar en Tuilla y no parar de hacerse fotos y firmar autógrafos. Ahora, como el resto, solo quiere vacaciones. Por jugar un Mundial todo el mundo hubiera entregado las vacaciones, pero bueno, ya que las tenemos pues aprovecharlas también. El navarro Javi Martínez llegó justo al último día de los San Fermines y confirmó su arriesgada promesa. Tirarse en paracaídas y teñirse el pelo de Rosa. No, de momento no, porque el míster no me deja entrar, así que como esperar el verano que viene. Reina dio su palabra de dejarse perilla, pero de momento no se le ve el pelo. Es a su padre al que le toca recibir los halagos. A mí lo que ocurre es que ahora me llaman Pepe en lugar de Miguel. Lo sentimos, pero Pepe Reina, solo hay uno. Y entre tanto reconocimiento comienza la vuelta a la rutina futbolística para Osasuna con el reconocimiento médico de los jugadores. Esta mañana los rojillos vuelven al trabajo con el reconocimiento que se ha llevado a cabo con total normalidad. Se da este comienzo a la preparación de la temporada, pretemporada, que comenzará esta tarde con el primer entrenamiento que realizará Osasuna a las siete y media en las instalaciones de Tajona. El que no ha estado en ese reconocimiento ha sido Roberto, porque ayer mismo el guardameta cerraba su marcha al Granada para las tres próximas campañas con carta de libertad. Roberto ha pasado las dos últimas campañas en Osasuna, donde no ha tenido mucho protagonismo proveniente del Sporting de Gijón. El portero utilizó la web oficial del club para despedirse de los aficionados rojillos. De esta forma, en la próxima campaña los porteros serán Ricardo y Asierrias. Pues sin Roberto, pero con las tres caras nuevas, Riesgo, Soriano y Lekic. El equipo empieza a entrenar esta misma tarde, como les decíamos. Osasuna se trasladará el próximo día 21 hasta Jerez de la frontera para realizar la pretemporada. En agosto los rojillos tienen la agenda apretada, ya que tienen cerrados dos partidos en Inglaterra, el 6 y el 7. El 11 en Tudela ante el Numancia y el 15 en Madrid contra el Rayo Vallecano para luego volver a Navarra. Y jugar el 18 en Tafalla contra el Real Valladolid y el 22 en Pamplona contra la Real Sociedad. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Tiempo estable hoy con temperaturas que de nuevo suben con respecto a las de ayer. Mañana viernes volverá a refrescar y además aumentarán las nubes por la tarde, el fin de semana. El mejor tiempo corresponderá al domingo y el sábado tendremos nubes y ambiente fresco, aunque mejorará por la tarde y noche. Por ser cliente de ADSL, disfruta de una tarifa plana de Internet móvil por solo 9,50 euros al mes para siempre. Y gratis todo el verano. Contrátala ya. En Galicia estará en nuboso con lluvias débiles o localmente moderadas, tendiendo a poco nuboso a lo largo del día. En el área cantábrica y noroeste, poco nuboso aumentando a nuboso a lo largo del día con lluvias débiles. En el sistema central, cuadrante noreste peninsular y áreas montañosas del interior, nubosidad de evolución con chubascos localmente moderados y ocasionalmente con tormenta en el área pirenaica. También posibles en el este de Aragón e interior de Cataluña y de Castellón. Posibilidad de alguna tormenta aislada en el litoral de las comunidades de Valencia y de Murcia. Y en Baleares, intervalos de nubes bajas matinales tendiendo a poco nuboso. En Navarra tendremos en la zona norte y noreste alguna bruma o niebla matinal con cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde y noche aumentará la nubosidad, sobre todo en la zona cantábrica, con posibilidad de alguna precipitación débil. En el este y sur, poco nuboso o despejado, aumentando las nubes en la parte final del día, sobre todo hacia el norte de la zona. En la zona occidental y centro, alguna bruma matinal con cielos en general poco nubosos o despejados, que por la tarde y noche se poblarán de nubes, sobre todo hacia el norte de la zona. Los vientos flojos, variables o calmas, fijándose de norte y arreciando por la tarde y noche. Las temperaturas máximas, en ligero o moderado descenso, y las mínimas más altas que esta pasada madrugada. Por ser cliente de ADSL, disfruta de una tarifa plana de Internet móvil por solo 9,50 euros al mes para siempre. Y gratis todo el verano. Contrátala ya. Y sin dejar tregua para la resaca, hoy Cadreita ha tomado el relevo a los San Fermines, ya que a las 12 de la mañana, con su chupinazo, ha comenzado sus fiestas patronales en honor a San Miguel. El alcalde, Alfonso Montori, ha sido el encargado de prender la mecha de ese cohete. Buenos días. Nos recibe este día tan bonito. Solamente dos cositas. Que disfrutéis de estos ocho días y, sobre todo, que participéis en todos los actos que están preparados para vosotros. Que seáis ocho días de felicidad, de estar con los amigos, a recibir a la gente que fuera de Cadreita, sean como de Cadreita, y nada más. ¡Viva Cadreita! ¡Viva San Miguel! Yo me voy a ir. Así comenzaban las fiestas de Cadreita en honor a San Miguel. El encargado de dar el pistoletazo de salida ha sido el alcalde de la localidad, Alfonso Montori, quien aseguraba no estar nervioso, ya que esta era la segunda vez que lanzaba el cohete. Pues ilusión. Nervios no, porque ya los pasé la primera vez que lo lance. Mucha ilusión. El programa preparado es muy similar al de años anteriores y los encierros volverán a ser uno de los principales atractivos de estos días de fiesta. Atractivos, pues como siempre, por las vaquillas, los almuerzos que tenemos y el buen ambiente que tenemos en este pueblo y el tiempo, ¿no? El alcalde ha invitado a todo el que lo desee a que se acerque hasta Cadreita, donde la fiesta está más que asegurada. Pues para la gente de fuera, la misma que de Cadreita, porque nos sentiremos, si vienen, como cadreitanos. Tras el lanzamiento del cohete, los gigantes y la charanga han realizado un recorrido por las calles de la localidad, acompañados de cientos de vecinos que bailaban al son de sus canciones. Un apunte de última hora porque acabamos de conocer que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de comisiones obreras contra la bajada de los salarios de los funcionarios y lo ampliaremos en nuestra segunda edición de informativos. Como veíamos, unas fiestas que comienzan, como las de Cadreita, y que enlazarán con las de todos los pueblos de Navarra a lo largo del verano. Pero hoy queremos irnos y dejarles con algunas de las mejores imágenes de las más bonitas y emocionantes de estos San Fermín 2010 que quedarán para siempre en nuestro recuerdo. Con ellas les dejamos. Feliz tarde, adiós. La jota de tu Navarra La que hoy te reza, la que hoy te canta Con aire de foca por San Fermín Con gaitas, con chistuns y tamborín El pueblo en alegre canta Paisano, paisano, quiere perderla ¡Gracias!